Hola, buenas tardes. He perdido mi blog de notas. Y aunque voy a hablar de mi vida, pero alguna vez se me olvida. Tengo muchos años. Entonces voy a buscarlo, un segundo. Ah, sí, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, mi nombre es Julián Elvira y soy flautista. Mir me llamó para contarles un poco la historia de mi vida, lo cual me abruma bastante. Y también, bueno, pues agradezco que haya gente que le interesa mi vida. Desde que mis hijos se fueron de casa, la verdad es que no encuentro mucha gente que me haga caso. Bueno, el caso es que de lo que voy a hablar esta tarde es de algo que a él le pareció curioso. Y es que yo he inventado un nuevo tipo, un nuevo tipo de flauta travesera. Yo toco la flauta travesera, que es un instrumento sinfónico clásico, digamos, con unas huellas, digamos, muy, muy, muy decimonónicas, absolutamente decimonónicas, es del XIX, pero también con una tradición muy antigua, muy clásica, en fin, muy ortodoxa, muy académica, etc. Pero yo desarrollé un nuevo tipo de flauta, un nuevo tipo, un modelo nuevo, un nuevo modelo de utilidad de la flauta travesera. Este instrumento se llama flauta prónomo. Y, claro, cuando él me dijo, tienes que hablar de la flauta prónomo porque me parece muy interesante, y eso ya me lo había dicho más gente. Y entonces, podía explicar la flauta prónomo, ahora voy a ir explicándola, pero lo más importante era cómo se había producido, cómo se había producido en mi cabeza esa serie de circuitos que de alguna manera habían hecho que yo no me conformase con la flauta tradicional, sino que tuviese que investigar y tuviese que llevar a cabo la creación de un nuevo modelo. Y esto a NIR le pareció interesante, pero es que a mucha gente le parece interesante. ¿Cómo se te ocurre un violinista que de repente, no hay violines diferentes, hay electrónicos, pero no hay violines diferentes, no hay otros instrumentos que sean otros modelos, pero la flauta prónomo sí, ¿no? Entonces, tuve que pensar, tuve que rebuscar mucho en mis, bueno, en los recuerdos desde que era pequeño, más allá, más allá mucho antes de empezar a estudiar música. Tuve que hacerme, como digo aquí, tuve que hacerme y retroceder en mis recuerdos y analizar sobre mis circunstancias. Creo que saqué algunas conclusiones que pongo a disposición de vosotros en esta tarde y me gustaría compartir. Lo que sí que me di cuenta es que, de alguna manera, desde muy pequeño, mi personalidad era una personalidad que transitaba por las vías un poco alternativas. Lo primero que hay que saber es que en mi familia no hay tradición musical, ni siquiera una gran tradición intelectual. Mis padres son dos tipos, un tipo y una tipa muy normales, incluso yo le decía, mamá, quiero leer, y decía, pues, coge los libros de la enciclopedia de tus labores que tenía allí, ¿no? O la enciclopedia de la fauna ibérica. Y decía, mamá, quiero leer algo más. No, no, mientras no te leas esos libros, no te voy a comprar otros, ¿no? Así es que, bueno, pues, tenía que leer los libros de tus labores. Ahora sé coser, por ejemplo, ¿no? Pero, vamos, lo que quiero decir es que no era una cosa muy habitual en mi familia lo de la intelectualidad, ni la música, ni nada de eso, ¿no? Mi herencia más temprana fue una tartamudez que, bueno, que era herencia de mi padre, ¿no? Y que aún, os vais a dar cuenta esta tarde, que aún arrastro un poquito, ¿no? Ya no es como cuando era pequeño, pero era una tartamudez. Esa tartamudez, de alguna manera, hizo que fuese un niño muy introvertido y con una vida interior muy nutrida. La verdad es que mis padres, pues, me ponían delante de la tele y como yo tartamudeaba y no tenía muchos amigos, en fin, esas cosas, y luego para solucionarlo me llevaron a un colegio de curas, un colegio religioso, ¿no? Y entonces empecé a tener tics, un montón de tics, que eso agravó un poco, ¿sabes? Pues, un poco agravó mi estado, digamos, mi estado social, mi situación social. La agravó. No era un niño especialmente apetecible para los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso, de alguna manera, eso marcó bastante mi infancia. Cuando me mandaron al colegio religioso, los curas me pusieron un subgrupo. En un subgrupo aún, o sea, era como más subgrupo, ¿no? Había un chico que era manco, un sordomudo. Estaba Culebras, que era un chaval de un barrio hiper, hiper de trabajadores, ¿no? Muy profundos, ¿no? Con una familia desestructurada y yo. Entonces, bueno, pues, nada, al principio no lo entendía, pero luego, lejos de sentirme que me habían relegado, digamos, al ostracismo, pues, nada, para mí, diariamente, era ir a un sitio súper chulo, porque nadie era normal en mi subgrupo. Nadie era normal. Imaginaos, ¿no? Imaginaos. La discusión entre Manolo y yo. Bueno, sordomudo, tartamudo, y que luego, de repente, pues, viniese Orduño, con el que jugábamos, cuando nos enfadamos, yo le tiraba de las bolitas, que eran como los deditos, ¿no? Que tiene, al ser manco, tenía unos deditos. Y entonces, cuando me enfadaba con él, peleábamos, le tiraba de las bolitas, ¿no? De los muñoncitos. En fin, con todo esto quiero decir que, bueno, que mi infancia era un poco especial. Especial. Además, todo esto, cuando empecé a tener tics, no lo vais a creer, pero todo esto es verdad, ¿eh? Todo esto es verdad. Cuando empecé a tener tics, era tartamudo, tenía tics, en fin. Entonces, brotó en mi madre una, digamos, una necesidad, ¿no?, de convertirse en mi sanitaria particular. Entonces, empezó a medicarme. Empezó a medicarme para que no tuviese tics. Ella pensaba que eran nervios. ¡Ay, qué nervioso estás! En vez de llevarme a un terapeuta para decir, bueno, a ver qué le pasa a mi hijo, que está hecho unas castañuelas, ¿no?, pues dijo, nada, le satín. Le satín de 500. Entonces, estuve tomando le satín de 500 todos los días, desde que tenía nueve años hasta que me vine a Madrid, hasta que huí de casa, porque ya no podía abrir los ojos, ¿no? Estaba absolutamente dopado. Bueno, esto lo hablo con mis padres, es decir, les quiero un montón, ¿no? Le hablo con ellos y nos reímos de esto, ¿no? Tengo una hermana farmacéutica que se echa las manos a la cabeza, pero así era. Mi madre me daba el satín para aplacarme, para aplacar mis tics, mis nervios y mi tono, ¿no? Además, mi educación televisiva, y bueno, yo soy de Cuenca, nací en Cuenca, la educación televisiva, el hecho de que hubiese muchísima liturgia, ¿no? Muchísima liturgia cultural, la Semana Santa, el día de la procesión de no sé quién, el día de la procesión de no sé cuánto, mucha misa, mucha cosa, ¿no? Empezó a generar en mí una necesidad de desarrollarme escénicamente. Yo quería ser como el cura, quería ser como los que llevaban las procesiones, quería expresarme escénicamente, ¿no? y entonces le dije a mis padres que quería ser payaso. Entonces me dijeron, bueno, pues si quieres ser payaso, tienes que ir al conservatorio y tienes que ser un payaso con un fundamento provechoso. Entonces fueron y me apuntaron al conservatorio. Y entonces, ¿por qué la flauta? ¿Por qué me apuntaron a la flauta? Bueno, pues porque había un tipo que tenemos hoy el honor de tenerlo con nosotros, que se llamaba Salvador Espasa, que les debió parecer lo suficientemente atractivo, juvenil y carismático, como podéis ver en la diapositiva, y dijeron, pues este es el profesor de nuestro hijo, joven, carismático, atractivo, era atractivo, si lo queréis ver actualmente está ahí, salva, es una broma, ¿eh? El caso es que, bueno, pues, a partir de ahí empecé a tener un contacto con el instrumento. Me compraron una flauta, fui a clases con Salva y empecé a tener un contacto con el instrumento. El contacto con el instrumento fue fundamental en mi vida, porque para mí no fue un contacto con la música, y eso lo digo siempre. Para mí la flauta no significa música, para mí la flauta significa prótesis. Para mí la flauta era una prótesis, fue una prótesis de comunicación, una interfaz de comunicación con el mundo. Ya no tenía problema de si me hacían caso, no me hacían caso, los niños del gole o lo que sea. Yo tenía mi flauta, y con mi flauta me comunicaba, tocaba, tocaba sin parar. Tocaba sin parar, era lo que más me gustaba, porque de alguna manera me daba la libertad que no me daba la lengua, que no me daba mi lengua, me la daba la flauta, ¿no? Y entonces, realmente, no puedo decir que la música salvase mi vida, ¿no? Tengo que decir que la flauta salvó mi vida, ¿no? De alguna manera, la flauta se convirtió en una prótesis en una interfaz de comunicación con el mundo. Y, sí, tocar la flauta se convirtió, tocar la flauta se convirtió en algo natural, en un componente casi sanador. Así es como fue, ¿no? Empecé a dejar de tartamudear, empecé a dejar de tener tics de una manera, digamos, intensa, no sé cómo se llama, desde el punto de vista médico, ¿no? Cuando tienes crisis, como crítico, ¿no? Esas cosas así, ¿no? Aún tengo tics y aún tardamudeo, pero, bueno, de pequeño era bastante pronunciado, ¿no? Bastante crítico, ¿no? Y, como digo, lo que realmente me apasionaba era la manipulación del instrumento, la ejecución, el desarrollo de las técnicas y el resultado que surgía a partir de la gestión de estas. Me daba igual el tipo de música. Lo que me importaba era que pudiese sonar. Empecé a tocar entonces lo que se tocaba en los conservatorios, música de Bach, por ejemplo, ¿no? No. 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 Música 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 Esa era la música que tocaba para aquel entonces y durante mucho tiempo. Pero una vez que hubo, de alguna manera, entrado en un contacto muy íntimo con este tipo de, bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? La teoría del tartamudo y la foto como prótesis. Una vez que hubo conocido y entrado en intimidad, digamos, con las técnicas tradicionales, con la flauta tradicional, etc., también gracias a mi profesora Salvador, empecé a conocer la música contemporánea, la música de vanguardia. Música Él me enseñaba partituras con un formato diferente, gran formato, con grafías también diferentes y a mí me llamaba la atención y además, como yo, como mi relación con el instrumento era una relación absolutamente de prótesis, es decir, a mí lo que me interesaba era el lenguaje. Lo que me interesaba realmente era saber hasta dónde puedo desarrollar mi necesidad de comunicación. Ya no me importaba tanto si tenía que ver con Bach o con Mozart o con quien fuese. A mí, en realidad, lo que ellos dijesen me parecía que estaba bien para que lo dijese quien quisiera. Yo tenía la necesidad de decir muchas más cosas, tenía la necesidad de ampliar el lenguaje. Como digo aquí, en esta diapositiva, hasta la música contemporánea, incluso mucho más allá. Y en ese sentido, empecé a conocer muchísimas nuevas técnicas. Gracias. 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 Bien. Bueno, más allá de las técnicas, la improvisación, etcétera. No en aquel momento, pero fue el germen para todo aquello. Ahí estaban las grafías, ¿no? Ahí estaban las grafías, ¿no? Aquí a la izquierda, la chacona, la obra clásica, una grafía absolutamente clásica, limpia, ¿veis? ¿No? Aquí, algo parecido a lo que acabo de tocar ahora mismo, en la que entran en juego matemáticas, entran en juego nuevos intervalos, ah, sí, pues veis aquí nuevos intervalos grandísimos, estos son los matices que son extremos de dos Fs a dos Ps, es decir, es fortísimo a pianísimo. Es decir, realmente una expresión, expresiones nuevas, ¿no? Para la interpretación con la flota travesera, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, más allá, empecé a interesarme tanto, 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 que conociendo en un viaje que hizo esta persona, el profesor Matús, en un viaje que hizo a España le conocí. Y me interesó mucho lo que hacía. Me dieron una beca y dije, bueno, pues tengo que desarrollar mi carrera en el ámbito de la, por supuesto, de las expresiones de vanguardia, de la mucha contemporánea y las expresiones de vanguardia. Entonces, me fui a un cursillo que hizo en el año 95 a Puspokladán, que es un pequeño pueblo que hay en la frontera de Hungría, en la frontera de Hungría con Rumanía, y fui allí, ¿no? Y entonces yo iba dispuesto a aprender lo que eran las técnicas contemporáneas. Pero me encontré con que, además de hablar de algunas obras que eran, digamos, hitos dentro de la literatura de la música contemporánea, de la música del siglo XX, porque estoy hablando todo eso desde el siglo XX, pues entonces él empezó a hablar de una cosa que se llamaba sistema complex. Y yo no entendía nada. Yo quería soplar, que era lo que yo sabía hacer, soplar y tocar la flauta. Empecé a hablar del sistema complex. Y resulta que el sistema complex era un sistema de extracción de los datos y las características acústicas de la flauta travesera. Entonces, de alguna manera se trataba de borrar todo tipo de huella, todo tipo de identidad previa a lo que significa la flauta. La flauta ya no era el gardelino de Vivaldi, el pajarito, ¿no? O el pájaro también de Prokofiev, ¿no? O ese instrumento de la corte, ¿no? De Federico I, el grande. No. Era un tubo abierto, con X agujeros. Algunos de ellos grandes y otros de ellos pequeños. Y se podían abrir y cerrar de diferentes maneras. Una manera era de forma exponencial, es decir, con independencia. Y otra manera era de forma adicional. Es decir, son llaves, son agujeros que tienen llaves presas. Entonces, los cálculos, los cálculos de cuántas digitaciones, cuántas combinaciones podría hacer en la flauta, ¿eh? Esos cálculos venían en función de cómo era la naturaleza de los agujeros. Son agujeros libres, son agujeros presos, son agujeros... Y, entonces, empezamos a pensar sobre las matemáticas y sobre la física. Y yo, entonces, no entendía mucho. No sabía muy bien para qué era todo aquello, ¿no? Pero yo siempre he sido muy buen alumno. ¿Verdad, Salva? Siempre he sido muy buen alumno. Yo hacía todo lo que él decía. Y era, hay que calcular, hay que calcular. Hay que echar cuenta, a ver, pues hay que multiplicar. Aquí tienes la posibilidad de abrirlo, tienes la posibilidad de cerrarlo, tienes la posibilidad de que sea un agujero pequeño, en fin. Y, entonces, la primera imagen que yo recuerdo de la gran epifanía, podemos decir, la primera imagen es que si comparamos con las 40 digitaciones que normalmente se utilizan para la interpretación de la música tradicional, de la música clásica tradicional. Las conclusiones matemáticas de la combinatoria de los agujeros en una flauta normal, en una flauta de Boeing tradicional, como es esta, que son las que utilizan todos los, digamos, los artistas, las orquestas, etcétera. El cálculo era de 54.144 combinaciones diferentes. 54.144 digitaciones. Y si tenía una pata de sí, es decir, un agujerito más, que en este caso esta flauta la tiene, pues es el doble. 108.244, 108.288 posibilidades de combinatoria, ¿no? Y, entonces, claro, empecé a pensar que esto era algo muy importante. Era realmente, para mí, fue una epifanía, ¿no? La cosa venía de cómo podía combinar cada uno de los agujeros, fuese grande o pequeño, con todos los demás. Si son agujeros, si son combinaciones de uno solo o son combinaciones de dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, agujeros. Simplemente combinaba unos agujeros con los demás. Y luego los resultados los situábamos en un eje de coordenadas. Es lo que se llama actualmente, por ejemplo, en Big Data, es lo que se llama la visualización de datos. El tercer paso de la metodología Big Data, que seguro que muchos conocéis, el tercer paso de la metodología es la visualización de datos, ¿no? Pues esta es la visualización de datos. Los agujeros de la flauta y los agujeros de la flauta con los que se combina. Es decir, o bien de uno en uno o bien con los siguientes agujeros de la flauta. Y salen esos puntos que son las digitaciones. Esa digitación, por ejemplo, es C-A, que es DO-LA. Los agujeros de DO y los agujeros de LA quedan abiertos. Y los demás, entre medias, todo cerrado. Y eso daba unas frecuencias, unos sonidos cuya identidad estaba compuesta por diferentes frecuencias. Cuando las frecuencias eran la escala de armónicos tradicional, pitagórica, el sonido era el sonido tradicional de las orquestas. Cuando oís una flauta, como de la primera obra que he tocado, eso es una flauta. Es porque los armónicos están colocados como de forma ordenada, simétrica. Eso se llama la escala armónica tradicional, la pitagórica. Y cuando suena diferente es porque los armónicos que identifican ese sonido están desordenados. Y pueden estar desordenados hasta... A ver cuál es la siguiente diapositiva. Especialmente, aquí está, lo que os decía, 54.194 dicitaciones, 108.200... Aquí está. Y entonces, en realidad, las combinaciones, como pongo aquí abajo, las combinaciones no son las digitaciones, sino las combinaciones son los sonidos. Ahora vuelvo ahí. Las combinaciones son las digitaciones más la combinación de los sonidos armónicos que conforman esa digitación. Y, más o menos, hay una media de seis sonidos por cada digitación. Entonces, se hace un cálculo factorial y, entonces, es más o menos una media de seis... No me voy a poner muy técnico, pero para que os hagáis una idea. Más o menos una media de seis sonidos por cada digitación que se combinan entre ellos en grupos de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pues vienen a dar alrededor de, no sé cuándo millones, pues 15, 20 millones. Una cosa así. Entonces, bueno, pues eso me llamó la atención como para pensar. Entonces, si con una flauta normal, si con una flauta de Bohem, tengo 54.144 digitaciones y una flauta como la que tengo yo, con una pata de sí, es decir, un agujerito más, 108.268, ¿qué sería con una flauta que tuviese todos los agujeros con independencia de apertura y cierre? ¿Cómo sería una flauta que tuviese independencia en todos sus agujeros? Y que además, no solo tuviese independencia de apertura y cierre, sino que tuviese independencia de apertura y cierre, y además tuviese agujeros grandes y pequeños. Es decir, todos los agujeros podrían multiplicarse por tres estados esos agujeros. Entonces, a partir de ahí, se fue gestando la idea de la flauta complex, que es el germen de la flauta pronomo, que es el objeto de presentación de esta tarde, de alguna manera. Yo lo explico como si fuese una prótesis actualizada. Y ahora, con todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, creo que lo podréis entender. De alguna manera, yo llegó un momento, ¿sabes?, que no podía, no tenía más recursos, digamos, para seguir avanzando por mi necesidad, por mi necesidad de la flauta como prótesis, ¿no? Entonces, ya no podía seguir avanzando. Y estaba trabajando sobre una idea, que era la idea de datos escasos. Es decir, la flauta son 40 digitaciones, mejor dicho, son 40 sonidos, menos digitaciones, 40 sonidos. Y, entonces, era darle vueltas a los 40 sonidos. Por mucho que sea una obra más complicada, menos complicada, de alguna manera era darle vueltas a esos 40 sonidos. Y necesitaba algo más. Hasta el punto de entender que tenía que desarrollar la prótesis. Tenía que construir la flauta de todos los agujeros independientes. Y, basándome en este modelo, que era del profesor Matus, un modelo que no era practicable, basándome en este modelo, pero que tenía las bases físicas de lo que yo necesitaba, pues, por llamarlo de alguna manera, construimos esto de aquí. Y esto de aquí es la flauta complex, que es una flauta a la que íbamos abriendo agujeros y poniendo sets, digamos, mandos de control, abrir y cerrar agujeros, pero de una manera muy precaria, como podéis observar. Eso es masilla de fontanero, esto es latón, esto es fieltro endurecido, que parece otra cosa, pero bueno, es lo que es. En fin, y entonces, conforme iba teniendo dinero, pues íbamos abriendo agujeros. Le decía, Ricardo se llama, Ricardo, ábreme ese agujero, que tengo 140 pavos, ábreme ese agujero. Y entonces me abría ese agujero. Y practicábamos esto, no, pues mira, aquí me tienes que empalmar un poquito más porque resulta que no me llega el dedo. Y tal, no sé qué, venga, vale, ahora esto, vale, te lo voy a hacer así para que puedas subir y bajar por si el dedo es más largo o menos largo. Y ese se te ha olvidado, venga, pues no te preocupes, que no tengo pasta, lo hago yo con pasta de fontanero, ¿sabes? Y así fuimos haciendo este instrumento que se llama flauta complex. Flauta complex porque hace referencia al sistema complex de Matus. Era una flauta con la que se podía tocar, sonaba horrible, pero me daba la posibilidad de desarrollar todas las conclusiones científicas que había calculado a partir del sistema complex y de esto con el profesor Matus. Bien, la diferencia entre una flauta y otra era, como veis aquí, bueno, aquí hay 17 agujeros, ¿no? Aquí hay 18 agujeros, pero aquí solo hay agujeros, por ejemplo, este agujero tiene un agujero pequeño también, en la flauta tradicional no, aquí tiene dos, 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 aquí tiene tres, aquí solo uno, aquí tiene tres, aquí solo dos, aquí tiene dos, aquí tiene dos, dos, aquí uno, aquí tres, aquí dos, hay uno, aquí dos, hay ninguno y, en fin, que hay muchos más elementos, podía desarrollar todo esto, ¿no? Y ahora, y ahora, aquí está la flauta, aquí está el plano de la flauta y la comparación con una flauta tradicional normal, ¿no? Bien, esa flauta me daba esta cantidad, esa flauta me daba esta cantidad de posibilidades de combinación. Podía combinar este agujero que eran dos posibilidades. Abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y pequeño. Y todo de manera exponencial. Es decir, tengo 18 agujeros de los cuales 7 puedo abrir y cerrar y 11, abrir y cerrar, abrir grande o pequeño y cerrar. Es decir, 2 elevado a 7, no, 2 elevado a 7, sí, por 3 elevado a 11. Y el cálculo son 22.674.816 digitaciones. En la flauta esa había estas digitaciones. ¿De acuerdo? Que se quedan en la mitad por una cuestión de cálculos. Es decir, que aunque esté calculando todo, también ese cálculo me calcula la combinación de agujeros abiertos. Los agujeros abiertos son como ceros al final. Entonces, la combinación de ceros no sirve. Toda la combinación entre ceros tuve que quitarla. Y tuve que hacer un algoritmo de quitar esos ceros a la izquierda, que son los agujeros abiertos a la derecha. Entonces, descubrí que me daba justamente la mitad. 11.337.408 digitaciones. Y como digo, como cada digitación tiene una media de 6 sonidos, de 6 armónicos o parciales, 6 armónicos, sí, sonidos armónicos o parciales, pues, en realidad, lo que tengo son un número aproximado de 714 millones de sonidos. 714 millones de sonidos. Bueno. Entonces, dije, ¿qué son 714 millones de sonidos? En realidad, 714 millones de sonidos era la genética, el genoma. Ese número era el genoma de la flauta. Había decodificado el genoma de la flauta. Esa información era todo lo necesario para conocer la identidad de la flauta. Igual que nuestro código genético. Ahí está todo. En función de nuestras proteínas, en función de nuestros... Podemos ordenar, podemos... Y todo eso nos define a nosotros. Los genes, los cromosomas, que son paquetes de información, todo, ¿no? Y entonces, esa cantidad de... Esa cifra tan enorme era nuestro propio genoma, ¿no? O sea, el genoma de la propia flauta, ¿no? Y entonces, tuve que probar. Realmente, si funcionaba como el genoma. De ese me ocurrió. Vale. Genoma, biología molecular, identidad. Identidad. Esa era la palabra, identidad. Tenía que saber si manipulando esa información esencial podría cambiar la identidad del sonido. Es decir, cuando haces ingeniería molecular, biomolecular, tú cambias la información y el resultado identitario es diferente. ¿Verdad? Pues igual tenía que hacer con la flauta. Si yo cambio la información esencial de las digitaciones, lo que hago es construir una onda diferente. Es decir, una identidad diferente. Y entonces, me fui a Japón. Así. Cogí el abono de transporte y dije, me voy a Japón. No. Pensé en culturas que tuviesen que ver mucho con la flauta. No como un instrumento simplemente lúdico, ¿no? Sino con algo que tuviese que ver mucho también con la cultura. Algo que se hubiese desarrollado de una manera hipersofisticada. Y había, sobre todo, dos culturas que habían desarrollado, digamos, una conexión con las flautas de una manera muy sofisticada. Una era la cultura zen de los monjes, como usa, zen, he dicho zen, ¿no? Y entonces, lo que hice fue adoptar los parámetros de construcción y la identidad de la flauta del sakuhachi, que es este de aquí, y transportarlo a la flauta complex. Es decir, ¿cuántos agujeros tengo que abrir? Solo cinco, más el de aquí abajo, seis. ¿Qué distancia hay entre los agujeros? X. ¿Cómo son los agujeros en relación al diámetro del tubo? X. ¿Desde la embocadura hasta el primer agujero? Tal. Todo eso lo transporté en mi flauta complex, ya que todos los agujeros podían abrirse y cerrarse de manera independiente. Entonces, tenía una flauta sin límites de abrir y cerrar agujeros en los sitios donde me marcaba la genética, es decir, la característica del sakuhachi. E. 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 Amén. 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 Pues, bueno, descubrí que efectivamente sí, la identidad era la identidad de un sakuhachi japonés. Y puedes decir, no, pero imitas el sonido, imitas el sonido, podéis decirlo. Pero, en realidad, en mi tesis doctoral, tenía que decirlo también, lo acabo de leer hace unos meses. En mi tesis doctoral hay análisis espectrales en los que he tocado tamuke con sakuhachi y he tocado tamuke tal y como lo he tocado ahora mismo, el análisis espectral es el mismo. Es exactamente igual. Es decir, amplitudes y todo exactamente igual. Es decir, realmente la identidad es la misma. Por si acaso lo probé también, me fui a India también. Cogí el abono de transporte y dije, ¿en qué día estamos? No me vence hasta final de mes, pues me voy a India. Y, entonces, en Nueva Delhi hice lo mismo con el Bansuri, que es la flauta de tradición hindustaní. Y tiene otras características, como veis aquí, tiene otras características. Es una flota travesera, no es de pico como la otra y tiene los agujeros mucho más grandes, algunos más grandes que otros, tiene la diferencia, es decir, la relación entre los agujeros del tubo y el diámetro es mucho más grande. Total, que todo eso hace que la identidad del Bansuri sea la que es. Y, bueno, pues probé, simplemente probé utilizando la misma... Muy bien. Ja, sí. Miren. Bueno? Bueno. Amén. Amén. Realmente tenía los mismos recursos que tenía un bansuri hindustaní. Bien, y entonces, pues nada, dije, la flauta, esa flauta funciona, entonces ya me la tienen que hacer bien, porque la otra era un borrador, era un esbozo. Y bueno, y tras mucha búsqueda, con muchos fabricantes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Fabricantes de flautas. Con muchos fabricantes de flautas. Bueno, todos eran bastante conservadores. Primero, porque no entendían nada de lo que les estaba hablando. Yo estaba súper emocionado diciéndole, que he descubierto una flauta que puede cambiar la identidad de timbre, que además, mira, puedo conseguir 22 millones de digitaciones. Y los otros no me contestaban, claro. Y cuando me contestaban era como, ¿pero qué quieres? Sí, ¿y qué quieres? Entonces, me contestó un tipo. Y este tipo es ese señor que hay aquí, ¿no? Stephen Wessel de Bristol, en Gran Bretaña, ¿no? Y este hombre tuvo la curiosidad de saber qué pretendía yo, ¿no? Qué pretendía. Hablaba de modificar toda la morfología de la flota travesera, toda la morfología, ¿no? Y, además, hablaba de matemáticas, de física, de identidad, de esto, de lo otro, pum, pum. Entonces, me dijo, bueno, mira, mándame unas fotos a ver qué... No, 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 no. Si estás interesado, ya que estaba interesado, digo, voy a verte. Ah, vale, venga, pues sí, pues ven a verte, ven a verme. Entonces, fui a verle. Iba con mi flauta, con mi flauta y me había estudiado las partituras. El tamuque y esto, pues me lo había estudiado para que viese realmente tal. Iba muy preparado, ¿no? Como para esa reunión. Y, entonces, yo le conté todo en un inglés horrible. Pero, bueno, tampoco creo que se hubiese enterado demasiado con un buen inglés. Era la palabra de cifras, de cifras, de cifras. Entonces, me dijo, pero ¿sabes tocar la flauta? Y digo, sí, claro. Pues toca algo, que no te creo. Pero, ¿algo cómo? Sí, por favor, toca algo, algo normal. Y, entonces, en ese momento se me ocurrió que podía tocar algo de Bach. Y toqué Bach, le encantó como toqué Bach con esa flauta. Y, entonces, me dijo, ah, pues tocas la flauta. A ver, a ver qué era eso que me querías decir de la otra flauta. Entonces, ya le repetí toda la información, ya, digamos, con el background de que toco la flauta. Que sí que sé tocar la flauta y ahora te pido esto, ¿no? Y, entonces, el tío dijo, pues mira, me parece interesantísimo. Te voy a hacer la flauta. Y, en menos de seis meses, me llamó para decirme que tenía la flauta construida, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí, eso fue en el año 2009. Ahí tenéis la flauta. A partir de ahí, que es esta flauta que tenéis aquí. A partir de ahí, pues ha sido todo un desarrollo sobre, como os he dicho antes, sobre una tesis doctoral que habla de cómo un instrumento que, y ahora cierro un poco el círculo, si me permitís, cierro el círculo que he abierto cuando era pequeño. Cierro el círculo y esta es la razón por la que NIR me invitó a hablaros un poco de mi vida, ¿no? Haciendo referencia un poco al título en inglés, ¿no? ¿Dónde se producen las innovaciones? ¿Cómo se producen? Y yo he utilizado el título de una pieza de Salvatore Charrino, un compositor vivo, de vanguardia, que tiene una pieza preciosa que se llama ¿Cómo se producen los encantamientos? Y que viene un poco a ser lo mismo. Y, entonces, esta es la razón. ¿Cómo se producen los encantamientos? Creo que cualquier momento en nuestra vida, creo que cualquier circunstancia, creo que cualquier evento que nos pasa en nuestra vida es susceptible de modificar nuestra conducta, de hacer que seamos lo que somos, ¿no? Y yo creo que aquel chaval tartamudo, que aquella persona un poco alejada, digamos, de los grupos sociales como tradicionales o lo que sea, ¿no? Aquel esatín mortal que me da mi madre, todo aquello, pues, forjó una personalidad y un carácter que, bueno, que ha llevado a que no me conforme con lo que haya, que necesite hablar mucho más. Ahora no paro de hablar. Como puedo hablar ahora, pues, no paro de hablar. Y sí deciros una cosa, que para mí es muy importante. Y es que, y quería decirlo porque esto es muy importante. Lo voy a leer. Me gustaría dejar claro que este maravilloso camino, esta aventura, ha sido un aprendizaje de vida increíble. Gracias, entre otras cosas, a la no financiación por parte de ninguna institución y a la no colaboración desinteresada de ninguno de los intervinientes en la creación del instrumento. Sí, sin embargo, la generosidad del profesor Matús y su actitud mostrándome su primera versión de la flota complex y cediéndome, sin condiciones algunas, los secretos que esconde el estudio de la acústica y sus posibles aplicaciones. También tengo que agradecer a los compositores, diferentes compositores, su disposición para crear de manera desinteresada una literatura específica que constituye la voz de este nuevo modelo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Bueno, para mí es siempre muy inspiracional, aunque encontramos, no sé, tres o cuatro veces y escuché otra vez y otra vez. Pero ahora es tu tiempo para preguntar y a mí me parece que siempre, en este momento, es más interesante. Pues, ¿quién quiere preguntar primero? Don't be shy. Siempre necesitamos el primero. Después de una historia no hay preguntas, piénsalo un momento. Vamos a... O es que lo he dejado muy claro o es que no se ha interesado nada, ¿no? Todo puede ser. Cuando hablas de los agujeros, las posibilidades de agujero grande, agujero pequeño, ¿cómo estás regulando eso? Bueno, sabéis, no sé si alguna vez habéis visto un instrumento de viento, madera, pero los instrumentos de viento, madera, son tubos con agujeros. Los agujeros definen las frecuencias, son importantísimos. Desde el punto de vista de la metáfora, de la genética de la que hablaba antes, los agujeros son los genes. Ellos definen, llevan la información esencial, paquete de información esencial que, en el caso de la flauta, define las frecuencias básicas. Y, en el caso de la flauta, como en otros instrumentos de madera, tienen unos dispositivos que tapan esos agujeros y, en ocasiones, como en el caso de la flauta tradicional, de la flauta de Bohem, pues, si tapas solo un poquito, tiene un agujero ahí en medio. Es decir, no son platos, se llaman platos. Se llaman platos, ¿no? Y no son cerrados. Hay flautas con platos cerrados, pero normalmente, en la actualidad, se utilizan de platos abiertos. Y significa que tienen un agujerito. Entonces, si yo, en vez de cerrar toda la llave así, lo que hago es... ¡Ay, qué bien! Lo que hago es cerrar solo esto parcialmente, el agujero grande se convierte en un agujero pequeño. Entonces, cambia. Cambia la naturaleza de la onda, cambia. Digamos que, en la metáfora de la genética que yo utilizo, los agujeros pequeños o los agujeros grandes son las proteínas. A partir de ahí, se desencadena diferentes modelos de comportamiento de la onda y de la identidad. Más preguntas. Entiendo que has descubierto nuevos sonidos. Entonces, la flauta clásica tenía un... Las notas que hasta el día de hoy conocíamos. Se podían representar en el pentagrama. Y con eso podías interactuar con otros instrumentos de cámara. Entonces, ahora se ha ampliado el abanico. Tienes nuevos sonidos. Lo has dicho. Has mencionado que igual hay algún método para poder representar las melodías. O sea, me imagino que el pentagrama se ha quedado un poco pequeño. ¿Y cómo puedes interactuar esta nueva flauta con otros instrumentos? ¿Ha habido ya pruebas o...? Sí, bueno, yo... Yo toco una agrupación sinfónica tradicional, una agrupación sinfónica, como digo, tradicional, y toco con esta flauta. Es decir, la flauta pronomo no es una flauta que de alguna manera se aísla del mundo previo, de los preceptos anteriores, sino que es una flauta que en ella misma cohabita la flauta tradicional, la flauta moderna de Bohem, que es la flauta tradicional, y además puede hacer un montón de cosas más. Es decir, es una flauta modelo Bohem, pero ampliada. Entonces, yo puedo utilizar los 23 millones de digitaciones o puedo utilizar simplemente las digitaciones tradicionales de Bohem. Por ejemplo... Estoy utilizando los agujeros que necesito para tocar la música tradicional, la música clásica, ¿no? Pero puedo utilizar otros agujeros como he hecho antes, ¿no? Utilizo, por ejemplo... Esto... Esta digitación de aquí ya es diferente. Son todos agujeros pequeños. Esta digitación, digamos, también desde el punto de vista de la genética, digamos que es una célula que está pensada para un tipo de proyecto diferente. La célula de las orejas o de la piel no es la misma célula que la de los hígados... O sea, que la de los hígados, ¿no? Que la del hígado, o la de... No sé, ¿alguien tendrá los hígados, no? Entonces, cada célula tiene una función, ¿no? Y aquí también, cada digitación tiene una función dentro del proyecto, ¿no? Lo que creo es que se puede ampliar. Por ejemplo, yo toco una agrupación sinfónica, como digo, ¿no? Y hasta ahora, cuando se toca algo que tiene reminiscencias o está inspirado, por ejemplo, en música oriental, pues no se hace nada. No se hace nada. Simplemente se toca, y como la escala es la escala pentatónica, digamos, la armonía, el orden armónico sí que es la escala pentatónica. La escala sí, pero la identidad sonora no. ¿Qué puedo aportar yo? Que, de hecho, algunas veces lo he hecho. Pues yo aporto el hecho de la identidad sonora también. Pregunto al maestro. Por favor, maestro, ¿yo podría hacerlo de esta manera? Porque tengo esta posibilidad. Ah, pues sí. Pues entonces... Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues entonces amplías las posibilidades. Estás incluyendo, digamos, la identidad oriental dentro de una agrupación sinfónica tradicional. Bajo mi punto de vista, es ampliar las posibilidades. Es crear sistemas complejos. Es decir, sistemas que se combinan con otros sistemas y con otros sistemas. Hay puristas que dicen no. Porque si de visivo y si he querido una flauta de bambú, habría puesto con flauta de bambú. Vale. A ver, yo solo propongo, ¿no? Es que quiera cambiar, digamos, las estructuras de nada, ¿no? Solo propongo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Sí. Pero bueno, lo de los pentagramas es otra cosa también, ¿eh? Lo de los pentagramas es otra cosa. Los pentagramas, desde hace más de cien años, ya hay grafías que no tienen que ver con, digamos, con la semiótica, con la simbología previa, con la simbología tradicional. Hay mucha, mucha obra, pues no sé, de Berio, que en el año cincuenta y tantos, o Zimmerman, por ejemplo, Hindemith, por ejemplo, no sé, hay muchísimos compositores, ¿no? Toda la corriente experimental, ¿sabes? Ruidista, italiana, por ejemplo, ¿no? Con Roussolo, en fin, ya no se utilizan los mismos pentagramas, porque los preceptos respecto a lo que queremos conseguir no son los mismos. Entonces, desde hace muchísimo. Yo lo que pasa es que encima, bueno, hay muchísimas cosas nuevas, ¿sabes? Que me tengo que... Utilizo pentagramas también. Utilizo pentagramas y utilizo otra simbología. La semiótica, en mi caso, es muy importante. Incluso una vez me tuvieron que cambiar la placa del calentador y la vi tan bonita que dije, pues eso parece una partitura. Y me puse a tocarla y dije, mira, ¿sabes? No, es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. La voy a subir a Instagram, por si queréis mirar. Más cosas. Más preguntas. Y una pregunta, ¿el traverso barrojo está de alguna forma también incluido? Podría ser, podría ser, podría ser. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la sonata de Bach. Ese sí tan largo... Ese sí tan largo tiene un sentido en el traverso que no es el mismo que en la flauta atravesada. Piensa que el traverso es una flauta cónica, no cilíndrica, y además tiene una diferencia grande entre lo que son los agujeros del tubo y el diámetro del propio tubo. Aunque en diferente, ya digo que es... Me equivoco, cónico, cilíndrico. Cónico, ¿no? Cónico, exacto, cónico. Entonces, en diferentes zonas, ¿no? Entonces, tiene una característica que es el ADN del traverso, que le da una identidad al traverso. Cuando oyes un traverso, dices, ah, es un traverso. No es una flauta ni... Es un traverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre digo que en este momento, ¿sabes? Ese sí podría, podría utilizarlo, ¿sabes? Podría construir, digamos, podría construir una digitación para que ese sí, ya que, digamos, es muy largo y empieza la pieza, se me ocurre que empieza la pieza, pues por darle la identidad del traverso. Entonces, en vez de ser un... Que son agujeros grandes y suena... Pues podría, por ejemplo... Sería el sonido apagado del traverso, por ejemplo, ¿no? Y, identitariamente, es igual. Estoy utilizando agujeros pequeños que, de alguna manera, contrarrestan la relación que hay entre el agujero del tubo y el agujero del diámetro. Entonces, se puede coger todas las identidades de todas las flautas. Se puede. Otra cosa es que yo pueda tocar ahora con todas las digitaciones del traverso, a la velocidad del traverso y todo eso, porque seguramente serían... Pero, bueno, eso es cuestión de ponerse, igual que he hecho con el sakuhachi, con otras flautas. Pero sí que se puede coger la identidad, teniendo claro cuál es la información esencial de cada una de las flautas, ¿no? Es, absolutamente, digamos, es ingeniería acústico-genética o genético-acústica, como lo quería llamar, ¿no? ¿Te has encontrado alguna flauta que digas, hostia, esta no la puedo imitar? Bueno, sí. Por ejemplo, el traverso es muy complicado. Se puede imitar. Puedo utilizar algunas digitaciones. No podría ir a la velocidad, con esa flauta no creo que pudiese ir a la velocidad, a la misma velocidad que con un traverso. Piensa que el traverso no tiene llaves. Un traverso no tiene llaves, o por lo menos el barroco no tiene llaves, ¿no? Y aquí tengo un montón de llaves. Entonces, tendría que hacer, tendría que anular un montón de llaves grandes para convertirlas en pequeñas, mantener... Entonces, bueno, sería complicado. Pero, en realidad, siempre y cuando haya una flauta, una flauta como tal es una flauta. Lo único que cambia es la identidad de esa flauta. Si yo puedo adoptar la identidad de esa flauta porque es un tubo abierto, porque la onda puedo reconstruirla, se puede hacer. En realidad, sí que se puede hacer. Pregunta. ¿Está patentado? Bueno, está registrada como modelo de utilidad. Y, además, mi tesis está leída, es decir, que no me la puedes copiar. Ok. Pero, de momento, digamos que no está pensada para comercializar. Todavía no. Todavía no. Si hay alguien dispuesto, pues, estoy encantado de negociar. ¿Más preguntas? Aquí hay... Espera, 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 que tiene micrófono. Un segundito. Hola, Julián. Enhorabuena por la presentación, me ha gustado un montón. Gracias. Muy inspiradora. Gracias. Y, hablando de innovación, me gustaría preguntarte ¿cuánto de importante fue el viaje al origen, a los orígenes de la flauta? Lo que has comentado, no lo diré, de Japón. Bueno, la flauta... Sakuhachi. Sakuhachi. Y la flauta hindú, ¿cuánto importante es para innovar ir a los orígenes de cualquier temática, digamos? Bueno, yo creo que cuanto más se conozca todo, es mucho más fácil llegar a poder innovar, ¿no? Es decir, cuanto más se abra las tripas de las cosas, es mucho más fácil, mucho más cerca estar de innovar, ¿no? Yo había innovado antes de ir a Japón y de ir a India. Ya estaba innovado, la idea estaba, ¿no? La curiosidad. Realmente fue la curiosidad, ¿sabes? Y no la mía, y no la mía, sino la del profesor Matus. Su curiosidad es la que me hizo a mí también decir, ah, claro, es verdad, ¿no? Hay una cosa que yo también hablo en mi tesis, que es sobre la teoría del rol. La teoría del rol, ¿no? En realidad, una flauta travesera, para los musicólogos, es un aerófono. Para los acústicos, es un tubo abierto. Para los flautistas sinfónicos, como hay aquí algunos, es una flauta travesera de bohem, con una herencia, etcétera, ¿no? Para cada uno, el artefacto es diferente, ¿no? Y yo creo que el truco, y la razón por la que también hoy estamos aquí, el truco es en poder mirar el objeto de diferentes maneras, ¿sabes? El otro día le decía a Nir un libro, pero no es este el autor, le había dicho de Peter Brook, los tres usos del cuchillo. No, no, no era Peter Brook, era otro. Pero el libro se llama así, los tres usos del cuchillo. Es decir, ver las cosas como normalmente no son. Eso te hace entender la vida como normalmente no es. Y entonces te encuentras cosas que no estás acostumbrado a encontrarte. Entonces, fundamentalmente, esto es lo que creo que es más necesario. Estar mirando siempre esa parte que no es habitual. Porque es donde te encuentras las cosas más complicadas. Estamos hartos de ver la cara de la luna. Pero ahora cuando nos enseñan el lado escondido de la luna, es cuando va a ser realmente maravilloso, ¿no? Pues eso. Creo que ese es el truco. Vale. Pregunta es si esta flauta que tienes en manos es la pieza única en el mundo, o si ya hay copias de ella y caso realmente sea la única, si hay planes para su reproducción. Sí. Bueno, la flauta es única. Esta flauta es la única que hay en el mundo. Y planes para su reproducción. Hay planes para su reproducción. Hay una persona interesada en Taiwán, tiene una fábrica, hace instrumentos de viento madera, pero de metal, es decir, saxofones, flautas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si eso cuaja. No quería entrar en cuestiones mercantiles hasta tener claro que mi tesis estaba terminada, que la metodología estaba… que tenía clarísimo cómo contar las cosas y que tenía clarísimo que, al contarlo, pues podíais entenderlo, se podía entender. Porque durante muchos años he estado contando de una manera que nadie se enteraba y sin una metodología, sin unas, digamos, sin unas bases claras, ¿no?, en cuanto a conceptos, en cuanto a por qué y para qué y todo eso, ¿no? Ahora que la cosa está clara en ese sentido, pues es cuando espero que la cosa fluya en ese sentido. Bueno, me parece muy interesante. Gracias, Julián, por todo. Gracias a todos por venir. Si te interesas en más eventos, puedes ver en nuestro Facebook, en Meetup, y ahora tenemos más cervezas para… Julián está aquí para hablar y contar más. Y gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.